Hola, 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 flerecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como lo prometido os deuda, ya os comenté que por los 4.000 suscriptores os proponía que me dejarais algunas preguntas y bueno, que yo en otro siguiente vídeo las contestaría anoche, jueves, acabo ya el plazo para dejarme las preguntas y bueno, pues he decidido pasarme por aquí para contestar algunas de ellas, deciros que digo algunas porque creo que hay bastantes preguntas y que un vídeo en el que contestara todas sería enorme y larguísima así que lo que he decidido, como todas me decéis, que al menos conteste una de vuestras preguntas, he partido el vídeo en dos y un vídeo subí hoy y otro día que ya veremos cuando así que si te interesa saber que contesto a tus preguntas quédate conmigo bueno, comenzando por Silvia González barra baja 99 en Instagram me preguntó cómo conociste a tu chico y qué es lo que te enamoró de él bueno, pues conocí a mi chico yo de verle, ya lo comenté en el tag del novio que porque si no lo ha visto alguien lo dejo en la cajita de información comenté que le conocía desde el colegio siempre le veía pero empezamos a hablar a partir de una excursión que hicimos a Valencia en el instituto con 13 años y bueno, nos hicimos más o menos amigos y ya hasta el año siguiente nos empezamos a tontear un poquillo pues no sé por qué, porque cada uno tenía sus cosas, su vida y no lo pensé la verdad siempre pensaba que era un chico mono y tal pero bueno, tampoco surgió y después de eso, pues que me enamoró de él lo que me enamoró de él es que bueno es un chico divertido, ¿sabes? me hace reír y me lo paso muy bien con él y que además es cariñoso y todas esas cositas que a las chicas nos encantan y que él para mí, pues, tiene en la siguiente pregunta mi querida amiga Anto del canal Apaga y Vámonos me preguntó ¿por qué decidisteis tu novio y tú ir a vivir juntos? ¿cómo lleváis la convivencia? bueno, pues decidimos ir a vivir juntos porque ya llevábamos cuando nos venimos a vivir 5 años y la verdad que pues ya creíamos que tocaba y ahora un siguiente paso en nuestra relación y la verdad que la convivencia la llevamos bien yo creo que discutíamos más cuando no vivíamos juntos que cuando vivimos juntos y nos va bien la convivencia tenemos nuestras cosas como todo el mundo pero nos va bastante bien maquillaje locura barra baja rmcf que es mi querida amiga de Instagram un beso enorme para ella me pregunta ¿tu producto imprescindible para diario de make up? bueno, mi producto imprescindible para diario de make up sería en todo caso la base de maquillaje o la máscara de pestañas la base de maquillaje porque tengo muchísimos marquitas rojeces granitos tengo de todo entonces voy bastante mucho más segura con mi base de maquillaje que me las atenúa considerablemente que sin ella pero vamos que si voy sin ella no me pasa nada porque muchas veces voy sin ella y el rebel porque me gusta bastante creo que abre mucho la mirada y que aunque no te eches una sombra o un eyeliner o cualquier cosa creo que te deja unos ojos muy bonitos Patrick Urieses me pregunta ¿quieres tener hijos? ¿cuántos? bueno un besito Patrick que es una suscriptora ya fiel que he visto desde hace bastante tiempo por mi canal y bueno pues si quiero tener hijos la verdad que es una cosa que no la sé de seguro no sé qué va a pasar en un futuro no la descarto pero tampoco es una cosa en la que piense mucho sí que a lo mejor quizá me gustaría tener dos hijos a lo mejor pero es una cosa que no tengo nada clara ya que creo que para tener un hijo hay que pensárselo mucho porque es una responsabilidad muy grande y entonces no no la pienso mucho en estos momentos Martudita89 que es una querida amiga de Instagram un beso Martudita me pregunta ¿tus tres perfumes preferidísimos? bueno mis tres perfumes preferidísimos sería quizás quizás ese perfume me gusta muchísimo huele muy bien es un perfume con carácter la verdad no digo que no otro perfume que me gusta también mucho es Halloween de Jesús del Pozo y bueno también es un perfume que he repetido más de una vez porque me gusta mucho y huele súper bien y dura muchísimo el olor evidentemente un perfume suele durar el olor y por último hay otro perfume que me encanta que estoy deseando tenerlo aunque todavía no lo tengo que es Alien de Thiermoulin no sé si se dice así yo francés poquito y bueno la verdad que es que me encanta estoy enamorada de ese perfume pero bueno vale un poquito carillo y estoy intentando ahorrar un poquito para poder comprármelo Martuita89 también me pregunta si te saliste uy perdón si te saliste una plaza de profe de lo tuyo y te iban a elegir a la parte de España que quisieras ¿dónde irías? Madrid no vale que ya estás ahí vale bueno pues no sé hay sitios que me gustan mucho quizás Gran Canaria Tenerife Andalucía son sitios que creo que tienen un encanto especial y me gustan bastante con la playita y todo eso aunque la verdad que yo soy muy madrileña y mi Madrid me tira mucho pero sí que son sitios que me gustan bastante Silvia Alicia me pregunta ¿qué aficiones tienes? un besito Silvia que también es una fiel seguidora que la aprecio muy bollón porque siempre me deja comentarios y es muy cariñosa y bueno pues aficiones me gusta muchísimo muchísimo una afición que tengo muy grande es cantar poca gente lo sabe porque no lo suelo decir mucho me da así como vergüenza pero me gusta muchísimo cantar también me gusta mucho bailar pero quizá más cantar leer leer me fascina ahora con la universidad estoy un poco más limitada en ese aspecto que ya muchas chicas me han dicho ¿y no tú subes vídeos de reseñas de libros? y digo sí pero es que no tengo tiempo chicas de leer entonces mejor va bastante porque leer es uno de mis pasatiempos favoritísimos y bueno el cine me gusta mucho y poco más Lucía Rodríguez 4 me pregunta si tuvieras la opción de irte fuera de España a trabajar y tu novio tuviera que quedarse aquí sin poder veros durante mucho tiempo ¿qué harías? ¿podrías estar mucho sin verle o intentarías buscar un trabajo aquí? muchos besos preciosa besitos para ti corazón bueno yo sí que intentaría buscar un trabajo aquí soy una persona la verdad que me costaría muchísimo a ver imagino como a todo el mundo pero intentaría buscar cualquier solución aquí si me hiciera mucha falta porque para mí es muy importante estar con mi novio yo eso de estar a distancia lo veo súper complicado muy 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 complicado y no sé si podría llevarlo a cabo aparte de que también pienso en mi hermanito pequeño que yo no quiero estar sin verle crecer y todas esas cosas y me costaría muchísimo irme al otro lado así que no sé esa sería una difícil decisión que imagino que intentaría buscar aquí cualquier cosa en Madrid Miri es que tiene un chasis su nombre me pregunta ¿qué marca de maquillaje low cost te gusta más? ¿y cuál de las caras? vale bueno pues marca de maquillaje low cost ¿qué más me gusta? no tengo una en concreto la verdad que compro muchísimo de todas quizá de las que más cositas compro es de Essence y no me parece que sea mala marca hay algunas cosas que me han salido mal sobre todo los eyeliners no me han salido nada buenos pero hay otras cosas como los polvos compactos o el corrector algún pintalabios esas cosas sí me han salido bastante bien entonces creo que de las que más compro es de Essence y de las más caras bueno de las más caras yo no compro nunca cosas caras la única cosa de más cara que compro son los labiales de MAC que tengo algunos de ellos que ya os enseñé en un vídeo anterior si no lo habéis visto lo dejo en la cajita de información para que le echéis un vistazo y bueno la verdad que sí que me gusta bastante sus pintalabios pero no es que me guste yo que sé todo sabes que yo si lo único que es lo que peco de MAC es los pintalabios lo demás me puedo contar perfectamente y pues si tengo que elegir elijo esa marca de maquillaje MAC porque es la única sí que es más cara que yo he utilizado alguna vez Lily1982 me dice hola guapa florecilla mi pregunta es si te regalase mil euros para gastarte en un solo día y en una sola tienda ¿qué comprarías y dónde? un besazo bueno pues es una pregunta súper difícil no sé qué compraría depende de la necesidad que tuvieras en ese momento si necesitara algo para la casa importante y que valiera dinero pues lo compraría si necesitara yo que sé algo de comida pues lo compraría si no necesitaran ninguna de esas cosas que son más importantes pues me iría quizá a comprarme algo de ropita que siempre viene bien maquillaje no porque tengo mucho así que yo creo que me compraría ropita en mi idea a Primark ¿qué le vamos a hacer? es que tengo pasión Arual BP me dice hola guapa ¿cuál es tu prenda básica de ropa? muchos besos bueno pues mi prenda básica de ropa yo creo que sería quizá unas mallas la verdad creo que es un complemento para diario estupendísimo que vas súper cómoda súper a gusto te puedes mover hay algunas que son bonitas y parece que vas así esta mona y todo y yo voy bastante cómoda y bastante segura de mí misma con ellas no necesito mucho más también quizá me gusta a lo mejor una camisa vaquera creo que es un básico muy imprescindible que te puede pegar con muchísimas cosas y te puede dar bastante juego Silvia09 Jiménez me dice hola guapa ¿cuánto llevas con tu chico? un besito fuerte chiqui un besito para ti corazón bueno pues con mi chico llevo en mayo hago 7 años desde el 22 de mayo del 2008 aunque empezamos hace un poquito así de rumaquillos el 28 de febrero del 2008 pero así empezar oficialmente el 22 de mayo del 2008 casi 7 años y bueno un balance positivo Natalie Laloa que es una chica que me sigue muchísimo por Instagram que la mando un super beso que es muy linda me hace 3 preguntitas y bueno la primera es ¿hay algo de lo que te arrepientas? bueno yo creo que en la vida siempre hay cosas de las que nos debemos arrepentir ya que si hiciéramos todo perfecto ¿qué sentido tendría todo? a mi no me gusta la gente perfecta yo soy imperfecta y cometo errores igual que todo el mundo y si puede ser que haya alguna cosa de la que no voy a hablar pues que me pueda arrepentir un poquillo la segunda pregunta es ¿qué le dirías a tu yo del pasado? pues le diría que se agarre los machos que vienen curvas en muchos temas y que que tire para adelante templanza y pensar un poquito más con esta en vez de tanto con este y la tercera pregunta es ¿tres defectos y tres virtudes de ti? bueno pues tres defectos leche ¿cuánto me quieres sacar? a ver soy súper temperamental ¿vale? no pienso esto es un defecto no pienso a ver a veces puede ser una virtud pero yo creo que es un defecto totalmente no pienso con la cabeza salvo en contras ocasiones pienso mucho con el corazón soy muy impulsiva en cuanto a algo ¡pum! ¿sabes? no lo pienso mucho otro defecto sería quizá que tengo mucho carácter mucho, mucho, mucho carácter mucho carácter lo reconozco soy sincera tengo soy muy maja pero no me cabres no me cabres porque puedo poder hacer ritos en un momento mal de mucho pero si luego soy una persona que te aprecio al minuto se me va a pasar pero tengo bastante carácter y mi tercer defecto quizá puede ser que soy un poquito vulnerable a veces a algunas cosas de las que tengo que ser más durilla y bueno ¿tres virtudes? no sé eso yo creo que lo tiene que decir la gente que me conoce pero bueno creo que soy una persona simpática que intento siempre ayudar a todo el mundo intento siempre tener una buena palabra para todo el mundo una sonrisa y creo que hay que ser así en la vida me da mucho coraje la gente que siempre va con la cara seria que siempre te habla mal me da mucho coraje creo que hay que ser más alegre más simpática y dar más cariño a la gente otra virtud puede ser no sé es que no lo sé no tengo ni idea no me veo yo que sé simpática me veo muy que intento ayudar siempre a los demás ¿vale? soy contra las injusticias soy muy como ya os he comentado muy temperamental y me cabreo e intento defender a la gente y la ayudo y bueno quizá eso de ayudar a la gente y como tercer valor no sé qué difícil es eso de buscarse virtudes ay por favor no sé como tercer valor creo que sé soy muy humilde creo que sé pedir perdón en cuanto yo sé que he hecho algo mal o incluso a veces no lo he hecho mal y bueno por intentar estar bien con esa persona pues si le toco pedir disculpas la pido es algo que no no tengo para nada humildad no tengo para nada orgullo y soy bastante humilde mar martín 77 desde aquí le mando un besito mar guapa y me pregunta cuál es tu sueño que te gustaría cumplir en un futuro bueno pues la verdad que no tengo un sueño fijo lo único que busco en la vida es ser feliz que eso yo creo que lo vas consiguiendo cada día no hace falta estar contenta todos los días para sentirte feliz y bueno sí que me gustaría muchísimo poder trabajar en algo de lo que yo he estudiado porque para algo lo he estudiado y trabajar con niños que es lo mejor lo mejor que aprendes tantísimo hay gente tan inculta de la vida de verdad tan inculta que no sabe lo que te puede ofrecer los niños pero bueno en fin eso tiene que haber de todo en el mundo pero la verdad que estoy súper súper contenta con los peques y me encantaría trabajar en algo que fuera relacionado con ellos Sara CTS que es que no sé cómo decirlo que es un amor que es preciosa que tiene unos ojos perdón tiene unos ojos espectaculares me pregunta ¿te gustaría hacer una quedada con tus florquillas? miles de besos un besito mi reina bueno pues ya me lo han preguntado en bastantes ocasiones y sí no me importaría no me importaría pero creo que es una cosa que quiero preparar con tiempo que quiero que sea algo elaborado no quiero que un día cualquiera que a lo mejor yo me encuentre agobiada por la universidad quiero que sea un día en el que esté tranquila a partir de mayo o a lo mejor que yo haber terminado por mi primer año en youtube quizás y tener bastante tiempo para vosotras y para dedicarlo y estar tranquila y feliz si es verdad que aunque me parezca una buena idea me da un poquito de vergüenza ¿vale? porque yo no me veo nadie de verdad no soy nadie para que vengáis unas cuantas a verme a mí ¿vale? porque es que yo no me siento nadie para mí sería pues quedar con unas amigas podría ser ¿vale? pero no que penséis ay voy a conocer algo tal 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 porque es que no sé me da vergüenza no sé explicarme ¿sabes? que me da vergüenza porque yo no me siento tan importante como para que tengáis que venirme a ver ¿me entendéis lo que quiero decir? pero bueno que sí que es una cosa que tengo la posibilidad ahí apuntada y en cuanto pueda y tenga tiempo la haremos Albalara91 voy de aquí la mando un besito enorme me pregunta ¿cuál es tu centro comercial donde sueles ir a comprar? bueno no tengo un centro comercial siempre siempre concreto porque voy a muchos de Madrid pero bueno sí que es verdad que me gusta muchísimo Parque Sur a ese centro comercial voy bastante también me gusta mucho Sanadú no está mal es que voy a mucho Loranca hay otro que está por donde el Barajas que es que ahora mismo no recuerdo el nombre ¿Equinocio? no bueno uno que está por donde Barajas la verdad que ese es muy grande y también me gusta pero bueno no tengo uno fijo si acaso tengo que elegir pues Parque Sur es el que más voy me pregunta también ¿cada cuánto te pintas las uñas? ¿cómo las llevas siempre tan arregladas? pues me las pinto no sé depende de la semana hoy mira hoy las llevo un poco churro ¿vale? por ejemplo pero suele ser a lo mejor cada tres o cuatro días cada cinco cuando estoy muy agobiada una vez a la semana así que tampoco me las arreglo mucho me gusta uy me pregunta también ¿dónde te gusta comprar la cosmética? Primor Maquillalia o en algún otro sitio bueno pues me encanta Primor Primor es mi tienda favoritísima creo que tiene muy buenos precios tiene muchos productos y la calidad es estupenda en Maquillalia también he pedido más una vez y me gusta bastante es más estoy pensando en hacer un pedido dentro de poquito y bueno pues esas son mis dos tiendas favoritas de comprar maquillaje no suelo ir a ninguna más porque esas dos me encantan y otra pregunta ¿cuál es tu plan favorito para hacer el fin de semana? bueno pues depende hay semanas que a lo mejor me apetece más ir a dar un paseo a un parque y tomarnos algo o estar en casita y luego ir a cenar hay semanas que me apetece simplemente quedarme en casa viendo una peliculita con mi chico y cenar rico depende no tengo un plan que siempre me encanta hacer porque me gusta hacer muchas cositas variadas bueno Raquel Sánchez Rubio que es mi querida madre ¿vale? me pregunta la mía es ¿por qué te parieron tan guapa? mucha gracia mamá porque estabais inspirados ese día y yo que sé y ha salido decente no muy bien decente un beso mamá y por último ya voy a cortar el vídeo porque estoy haciendo súper largo Draining of Makeup Channel que es mi querida Omaraya le mando un beso me dice ¿por qué te decidiste a subir vídeos? bueno pues me decidí a subir vídeos porque yo llevaba años, años, años re años viendo a chicas en Youtube me encantaba pero bueno me echaba un poquito para atrás el miedo la inseguridad y todo eso que a todas nos entra antes de hacer un canal de Youtube y bueno me decidí porque dije esto es lo que yo quiero eso es lo que yo puedo aportar y no pierdo nada en intentarlo y bueno yo creo que no ha salido muy mal lo siguiente que me pregunta es ¿dirías que eres una experta en el mundo de maquillaje? para nada para nada para nada para nada para nada la verdad que no no soy maquilladora no soy peluquera no soy nada de eso soy educadora infantil y por lo tanto pues yo lo que enseño es lo que yo he aprendido otras chicas o en revistas o en algún curso y es que puedo tener mil errores ¿vale? yo siempre lo digo porque no soy profesional ni pretendo parecerlo yo hago lo que puedo y intento que a los demás pues les llegue bien todo y se enteren y les guste y se diviertan conmigo y disfruten ¿podrías salir a la calle sin maquillarte? perfectamente es más salgo muchas veces a la calle sin maquillarme sobre todo esos días que a lo mejor voy con mi chico a algún partido y es muy pronto pues no me apetece maquillarme y salgo sin maquillar con mi crema echadita y poquito más y bueno chicas voy a cortar ya aquí el vídeo de las preguntas y dos puestas ¿vale? porque me faltan bastantes y creo que ya se está haciendo un vídeo demasiado largo no quiero aburriros así que os prometo que grabaré una segunda parte a la semana que viene quizá y las doyéis por el canal y así no os aturuyéis tanto de mí no os preocupéis las chicas que me habéis dejado otras preguntas y todavía no las he contestado porque aún no he llegado las he dejado para el siguiente pero os prometo que os voy a contestar a todas y os mando un beso enorme espero que os haya gustado el vídeo recuerda darle manita arriba suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente ¡Mua!